El Pan de Vida El Pan de Vida El Pan de Vida La Cruz Nunca Olvidaré Soy nueva creación Tu amor reflejaré Quiero ser como Tú Tu ejemplo seguiré Aleluya Recordaré Tu promesa Aleluya La Cruz Nunca Olvidaré Si un día olvidar Tu gracia me recordará El precio de mi salvación Aleluya Tu pacto no olvido Aleluya Aleluya Siempre ha sido bueno Dios Siempre ha sido bueno Dios Que ese día yo sin Ti Sin Tu amor Sin Tu amor Siempre ha sido bueno Dios 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 Aleluya Tan alto como el cielo está Y tan profundo como el mar Así es Tu amor por mí Hasta que ante tus pies este Y mi último aliento de Recuérdame que aún hay más Aleluya 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 Tu pacto no olvido Tu pacto no olvido Tu pacto no olvido Tu pacto no olvido Gracias por ver el video.